¿Ves cómo estás siempre borracha? Ay, déjame en paz. Siempre estás con lo mismo. Por favor, para de tomar. Vete entonces. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Amándote. ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo. Por eso quédeme, quédeme como te quiero. Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo. Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Por favor. Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro no acabaría nuestro amor. Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regálame un ratito. Solo un momento a sol, yo necesito que hagas la difícil, bégate un poquito. Y déjame, besar tu cuerpo y explorar tu piel. Hacer todo lo que nadie pudo hacer. Para no estemos con eso, juzgar tu cuerpo y descubrirte. Sí, sí, sí. Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo. Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor. Por eso quédeme, quédeme como te quiero, pa' que te dure mi amor. Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Farro, Jacob, Forever Forever One Music DJ Romy, Chatter, Towers Carbon Fiber Music From Miami Another hit Farro Confort Para que te dure mi amor De Ana Sipro